Pero es más, estamos hablando de un sector, y ojo a esto, porque es clave, que factura más que la industria del cine y el deporte juntas. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de esto, de videojuegos. Vamos a ver cómo aprovecharnos del enorme crecimiento a nivel mundial que tienen y cómo poder invertir en ellos de forma diversificada. Y la idea me la habéis dado vosotros mismos en Instagram, ya sabéis, como os he dicho en varias ocasiones, en Instagram cada semana hago una ronda de preguntas y respuestas, y muchos me habéis pedido que hable de cómo invertir en videojuegos, o en el sector de los videojuegos. Y bueno, vuestros deseos son órdenes. De todas formas, si no me sigues en las redes sociales, te recomiendo que lo hagas. Eso sí, te pido por favor que si te gusta este video, si valoras mi trabajo, pierdas 10 segundos de tu tiempo y te suscribas al canal activando la campanita, que me dejes también un pulgar arriba y sobre todo que me dejes tu comentario para ver qué opinas al respecto de la inversión en este sector o de las opciones de inversión que te voy a ofrecer a lo largo del video. Y poco más, ¡vamos al lío! Los más jóvenes no son conscientes de esto, pero personas como yo, yo tengo 37 años, yo he pasado desde los juegos de 8 bits hasta los actuales. Me he pasado mi infancia en recreativos jugando al Street Fighter o al Cadillacs and Dinosaurs. O posteriormente, bajar la persiana de los Cybers para hacer un torneo de Counter Strike o del Battlefield 1942 a puerta cerrada. Luego ya me centré a nivel profesional y dejé los juegos a un lado. Y a día de hoy, cada vez que entiendo la Play me toca quitarle el polvo. Pero bueno, que no me quiero enrollar. El caso es que los que ya llevamos bastante tiempo siguiendo el tema de los videojuegos, hemos visto la enorme evolución que hay detrás. Pero no hace falta estar ya al borde de la jubilación para ser consciente de esto. Con solo mirar YouTube y ver que los canales que más suscriptores tienen y que más visitas tienen son los relacionados con los videojuegos, es suficiente. Las redes sociales y la expansión de YouTube e Internet han hecho conectar a millones de personas y hacer de este sector uno de los más grandes del mundo. Pero es más, fijaros como antes se vendía una consola y un juego y a volar. Para vender más tenías que vender un juego nuevo. Ahora sacas un juego y te tiras años actualizándolo y generando dinero sin tanto esfuerzo. Un ejemplo claro de eso es Fortnite o Grand Theft Auto. Pero no solo eso, sino que creas un juego gratuito para consolas o para móviles y lo rentabilizas gracias a vender paquetes de mejoras. Vamos, que las vías de ingresos cada vez son mayores y encima se hacen más eficientes para los creadores y los juegos más accesibles para los jugadores. Estamos hablando de un sector donde se desarrolla, se distribuye y que engloba a millones de personas. Pero es más, estamos hablando de un sector, y ojo a esto, porque es clave, que factura más que la industria del cine y el deporte juntas. ¿Sabéis la barbaridad? ¿Qué es eso? Es que cuando hablamos de la industria del videojuego no hablamos solamente de las consolas y de los juegos. Hablamos de los torneos, hablamos de las empresas que fabrican componentes, hablamos de los juegos de móvil y de sus enormes facturaciones, etc. Vamos, de todo lo que hay detrás de la industria del videojuego y que genera dinero. Pero es que cada año factura más, año tras año. Y hemos visto, por ejemplo, con todo el tema del COVID, que estamos ante un sector a prueba de bombas. Por lo tanto, ¿no sería interesante subirse al carro? Bien, para invertir en el sector de los videojuegos, las dos opciones más interesantes serían, o bien invertir en empresas top de este sector, o bien invertir en fondos o ETFs que inviertan en empresas top de este sector. La primera opción es la opción menos diversificada. Por ejemplo, te puede encantar la empresa Electronic Arts, que es la empresa encargada de desarrollar, por ejemplo, el FIFA e invertir en ella. Pero solamente estarías invirtiendo en una empresa desarrolladora de juegos, no en la industria entera. Si el día de mañana, por lo que fuera, esta empresa cayera, tu inversión se vería muy afectada, porque no está diversificado. Y si lo que quieres es crear tu propia cartera de acciones, tendrías que tocar, por ejemplo, los creadores de juegos, los creadores de consola, los creadores de componentes para las consolas, etc. Aunque, ojo, puede ser que solamente te interese una parte del sector. Pero bueno, el caso, localizar las empresas más importantes de este sector de los videojuegos no es tan complicado. Ya que, como vas a ver a continuación, basta con echarle un ojo a dónde invierten los fondos o los ETFs tematizados y elegir las que más te gusten. La segunda opción es la que a mí, por lo menos, me gusta más por su diversificación. Se trata de invertir en un fondo o en un ETF, como he dicho, tematizado, que invierta concretamente en el sector de los videojuegos. Y para no alargarme más, voy a ir al grano. He escogido dos ETFs que me gustan bastante y que te voy a mostrar. Bien, al igual que el segundo ETF que te mostraré, la idea de estos ETFs es invertir en empresas que desarrollen o participen en algún proceso de comercialización del segmento de los videojuegos y de los deportes electrónicos. Este fondo en concreto de GlobalX, que GlobalX es una gestora de Estados Unidos pero creada por españoles, fue lanzado el 17 de diciembre del 2020. Pero desde entonces ya lleva una revalorización de casi el 60%. Como veis, en lo que va de año lleva el 41% y desde el inicio el 58,86%. Y es un ETF de gestión pasiva que está indexado al índice Solactive Video Games and Sports. Como podéis ver aquí, la diversificación es bastante interesante, tanto a nivel del sector como a nivel de los países. El mayor peso, por ejemplo, de los países lo tiene Estados Unidos, que también es el lugar con mayor industria. Y en cuanto a sus participaciones, es decir, en las empresas en las que está invertido este fondo, están las más importantes empresas del sector de los videojuegos. Por este motivo, no solo vamos a diversificar en sectores y países, sino que dentro del mismo sector tocaremos empresas que crean hardware, desarrollan juegos, crean aplicaciones móviles, etc. Y bueno, este ETF es bastante accesible. He comprobado, por ejemplo, que en DeGiro y en Renta4 están disponibles. Pero seguro que muchos otros brokers también, ya que estamos hablando de uno de los más famosos. Por lo tanto, no te será difícil encontrarlo. Basta que lo busques en el broker que utilices. Yo de todas formas os voy a dejar aquí abajo el código ISIN y su ticker. Y también en la descripción la ficha del ETF para que puedas echarle un ojo con más detalle. Bien, como siempre hay que tener una segunda opción, vamos a ver este ETF de Ron Hill, que tiene algo más de antigüedad. Concretamente fue creado el 4 del 6 del 2019, hace ya dos años. Y desde entonces lleva una revalorización, en estos momentos, del 116%. En dos años, poca broma. En lo que va de año lleva un 51%. Los resultados son similares al anterior de GlobalX, solo que el anterior es más nuevo. Pero por la composición de su cartera comparándola con esta, yo creo que si se hubiera creado antes, las rentabilidades serían muy parecidas. Vemos como la diversificación también es bastante elevada. Por un lado tenemos la diversificación en cuanto a la temática de este sector y por otro lado tenemos la diversificación geográfica, que aquí sí que es un poco distinta porque los pesos varían. Por ejemplo, no tiene tanto peso la inversión en Estados Unidos y tiene un poquito más peso la inversión en China. Y por eso es tan importante la diversificación y lo acabamos de ver con este ejemplo. Imaginaros que invertís en un ETF que invierte únicamente en empresas chinas. Y llega un día a China y le da por hablar mal de los videojuegos y tumbar a todas las empresas. Al no tener una diversificación geográfica en tu inversión, te verías muy afectado. Y bueno, si miramos la parte de empresas en las que está invertido este ETF, vemos que hay algunas que están en común entre ambos ETFs, pero hay otras que solamente tiene este ETF al igual que hay otras empresas que solo tiene el otro ETF. Por eso ambas opciones están muy interesantes. Y este ETF en concreto no está en de giro, sí que está en renta 4. Pero bueno, podéis buscarlo en vuestro broker con el ticker NERD o mediante su nombre. Aunque también, como antes, os voy a dejar el enlace a la ficha de este ETF para que podáis mirarlo con más detalle o podáis comprobar todas las empresas, y no solamente las de mayor peso, donde invierte este ETF. Como conclusión, invertir en el sector de los videojuegos es una excelente opción. No es un sector que vaya a caer o que vaya a desaparecer. Al contrario, es un sector que va a seguir evolucionando en el futuro. Y además, seguramente a pasos agigantados. No está todo creado. Es cierto que ha habido un desarrollo enorme en los últimos años, por todo el avance tecnológico que hemos tenido, pero aún le queda muchísimo recorrido. Tampoco te olvides que, como he dicho, la industria del videojuego factura más que la industria del cine y del deporte juntas. Algo que hay que tener muy en cuenta. Por lo tanto, yo lo veo como una opción muy interesante para invertir a largo plazo si lo que quieres es diversificar. Ahora, no te fijes únicamente en el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años para tomar tu decisión, ya que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Y puede ser que a corto o medio plazo las empresas que componen estos ETFs se tomen un descanso. Pero sin duda, invertir en este sector es algo muy a tener en cuenta para cuando se cree una buena oportunidad. Y así aprovecharla y subirse al carro. Así que bueno, espero que el video te haya resultado útil. Déjame tu opinión en los comentarios y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!